Que rico volver a verte Después de tanto tiempo Que mucho has cambiado Que chula te ves, bebé No esperaba verte así Tan mamacita y tan sexy Te juro que no entiendo Porque no me haces caso a mí Y es que me vuelve loco de la cabeza Ese amor está matándome Está matándome Ese amor me está matando Y es que me vuelve loco de la cabeza Ese amor está matándome Está matándome Ese amor me está matando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bebé Está matándome Ese amor me está matando Ese amor me está matando Tú me tienes agonizando Como un niño llorando Está matándome Está matándome Está matándome Ese amor me está matando Es que me vuelve loco de la cabeza Ese amor está matándome Está matándome Ese amor me está matando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bebé Está matándome Ese amor me está matando Ese amor me va a matar Y no me puedo controlar Y no la saco en mi cabeza Ya no sé qué va a pasar Y es que me pones muy mal No sales de mi cabeza Tu figura y tu belleza Y yo te quisiera encontrar Quiero hacerte una llamada Solo quiero saber tu nombre Sin ti la vida se me acaba Solo quiero volverte a ver Quiero hacerte una llamada Solo quiero saber tu nombre Sin ti la vida se me acaba Solo quiero volverte a ver Y es que me vuelve loco de la cabeza Ese amor está matándome Está matándome Ese amor me está matando Que me vuelve loco de la cabeza Ese amor está matándome Está matándome Ese amor me está matando Dímelo, Farro Qué combinación My soul This is the pinch of remex Farro Valentino Valentino Saga White Black El dueño del veneno Carbon Fiber Music La industria Yoh Joel Dímelo Joel Jamaica Styler Mofi Yaman For all my sexy ladies Myself Around the world Yaman Ajá 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 Ajá